Te voy a enseñar algo que me gusta mucho. Es muy especial para mí. Verás, mira. ¿Sabes lo que es, no? Es el dedo de mi padre. Ay, lo que cuesta la belleza, mija. Lo que hace por los hombres, ¿verdad? Para que los vean atractivas. Hubo un tiempo anterior a este, de noches y amaneceres, en terrazas de casas viejas, ajenas, propias, nuestras. Josh Baskin was tired of always being told where to go, what to do, and how to do it. para mi nieta, para mi nieto. Ay, para mi nieta, para mi nieto. Y para mi nuera, para mi nieto. Un poco más, un poco más, y un poco más. ¿Qué ha oído usted decir de los guanches? ¿Dónde vivían? ¿Usted tiene idea de dónde vivían? en Cueva. ¿Dónde está Ruthie? ¡Ruthie! No se ha escapado, ¿eh? No, no se ha escapado, pero es que yo pesé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Ruthie? ¿Dónde está Ruthie? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey!